hola amiga truenitos como se llaman estos cebollitas cerillitos marcianos miran unas espadas andale estos pueden dar burbujas como se trajo a Chullita de pasada pues no me dijo que iba a venir los jugos y las las guasanas y los elotes en la noche no sabes si va a venir tan buenos que estaban los jugos mucho menos miren aquí hay rosarios rezos como se llaman estas décimas no son como le llaman estas las novenas novenas al santo que quiera que hay novena a ver que más venden acá aquí ahora llega se supone que aquí ahora llega como a las 6 acá gorras lámparas sombreros pal sol juguetes y miren les tengo una noticia me pasaron el chisme que aquí va a haber este mucha botana churros con papa palomitas dulces carlota carlota de limón rosca de azucaritas gelatina con rompope tostadas de lomo y cuerito y si no oye disculpa la ignorancia hola hola que es eso de las carlotas de limón ah pal de limón miren aquí está ya la botana estas son ah son las de las azucaritas rosca de azucaritas y al rato las tostadas hijol nomás voy a esperar que vean y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!